Jornada de enfrentamientos en ambas entradas de la Universidad Nacional, tanto en la calle 26 como en la NQS. En la NQS los encapuchados se enfrentaron a miembros de la Fuerza Pública. Lo que sorprendió en estos enfrentamientos fue que los encapuchados utilizaron armas blancas para tratar de agredir con ellas a los uniformados de la UNBO. En la 26 la situación fue más crítica. Allí los encapuchados atacaron a los uniformados de la Fuerza Pública con gran cantidad de papas, bomba y cocteles molotov. Fue necesario el uso de hasta tres tanquetas al mismo tiempo de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento de Orden para tratar de controlar a la furiosa turba de encapuchados. La Fuerza Pública contestó con más de 500 disparos de gases lacrimógenos según las autoridades, también con cientos de aturdidoras y miles de litros de agua. Todo este intercambio de artefactos se presentó por más de cinco horas en ambas entradas de la Universidad Nacional. A eso de las cuatro de la tarde finalizaron dichos enfrentamientos que dejaron el lamentable saldo de dos uniformados lesionados, uno de ellos de gravedad. Así es, por eso vamos a hablar ahora de John Freddy Rodríguez de 31 años, patrullero que se encuentra en estado crítico al explotarle una papabomba en el hombro afectándole el rostro. Tatiana, buenas noches. ¿Qué detalles se saben sobre el patrullero? Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada La Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita.